Vamos a hablar del desayuno y de la importancia del mismo. ¿Es la comida más importante? ¿Es una frase hecha? ¿O qué podemos decir de eso? Bueno, nada. Primero, hola. Gracias por la invitación. Está muy bueno esto que decís de que sí, sí, es la comida más importante porque la realidad es que no tanto. No es tan así. No, como lo hemos planteado, ¿no? Como antes de salir hay que desayunar a costa de lo que sea, tengas hambre o no, se toma lo que haya y se va descompuesto. Como sea, ¿no? Porque era el desayuno la comida más importante. Y la realidad es que es importante, pero el almuerzo tendría que ser la más importante en calorías, en nutrición, en aporte calórico. No tanto así el desayuno. Pero sí hay que hacer una tabla de posiciones de almuerzos, de comidas. Sí, de comidas. ¿Almuerzo? Sí. ¿Desayuno? Sí. ¿Merienda? Sí, la merienda está en extinción. Sí. ¿Y qué sería entonces ese tercer lugar? Una última comida temprano. Un té cena. ¿Como una mezcla de merienda cena? Exacto. Ni muy merienda, un tecito con tostada no. Y capaz que a las siete de la tarde tampoco, no sé, una sopa, ¿no? Porque no nos cuadra en lo cultural. Pero la realidad es que hoy se recomienda mucho hacer tres comidas nada más. Ah. Contra las cuatro comidas principales, las dos colaciones y todo este sobrecomer y sobrealimentarnos. Ajá. No tan importante como lo hacíamos con el jugo, con el jugo, con la tostada, con la... No, no es necesario tanto. Bueno, entonces hablando de desayuno, vamos a armar nuestro desayuno ideal. Porque la producción preparó muy bien una canastita. Hermosa. Yo no sé qué hay dentro de la canasta. Tampoco yo. Tampoco. Cosé menos. El mate puede estar incluido. Puede estar incluido, sí. Muy bien. Y acá qué tenemos. Uy, qué miedo. Me siento, chicos, me siento Susana, real, sacando algo de acá. Yogur. Bien. Pulgar para arriba. Sí. Ok. Siempre y cuando. Sí. Tenga características de que sea natural. Ajá. De que no tenga demasiados aditivos. Sí. Porque hoy el yogur se considera una golosina. Ah. Por la cantidad de... No te quiero sorprender más. No, no, no. Estoy preocupada. Con cara de sorpresa, sí. Tiene mucha azúcar agregada, tiene muchos colorantes y tiene muchos aditivos. Ajá. Entonces tenemos que leer las etiquetas de los yogures y ver qué es lo que tiene. Está, está, está. Bien. Y cuanto más natural, porque el sabor natural, real, digamos, lo del yogur, es ácido. Ok. ¿No? Y si uno va a un súper y compra uno de durazno, uno de frutilla, uno con colchoncito de frutas, ese yogur es súper dulce. No es tan saludable como cremos. No es tan saludable. Ok. Tengo algo para hacerlo picante, señor. A ver. Para hacerlo bueno. A ver, a ver. Semillas. Bien. Chía, sésamo y lino. Eso me encanta. ¿Sí? Sí. Ok. Y si se pueden activar mejor, las semillas tienen mucho omega-3, tienen mucho calcio, tienen propiedades antiinflamatorias, tienen mucha fibra para... Vamos a ir buscando una cucharita, porque la vamos a ir preparando en vivo. ¿Dónde pones las semillas? ¿Qué como? ¿La obedeces en qué? ¿O la comes así nomás de la bolsa? Lo ideal es activarlas antes, ponerlas en agua la noche anterior y ahí mezclarla con el yogur. Ok. Pero lo que estás por hacer puede ser posible. Sí, sí. ¿No había que abrirlo, Agus? Era... Sí, no, es para... Esto es empírico. Bien. Era de utilería eso. Acá se prueba todo en vivo. Esto se va a probar. Bien. Suficiente una cucharada. Sí. Es para compartir, no para llenar. Ok, ok, ok. Ahí se ve, a ver. Ok. Ahí está. Ahí va. Sí, las semillas recontra así. Ok. Recontra así. Tienen todo lo que está bien. Si se hidratan, uno puede aprovechar mucho mejor los nutrientes que tienen para portarnos. Vamos a poner así de espalda, porque no hicimos canje todavía. Bien. Perfecto. Pero... Y de vuelta, ¿no? Si uno las remoja la noche anterior, sobre todo el lino es muy bueno para lo que es la constipación, el tránsito lento. Ajá. Entonces ayuda muchísimo. Tiene omega 3, que es antiinflamatorio, es bueno para la función de nuestro cerebro. Es pauloso. Vamos, ¿no? Sí, sí. A mí le gustó el juego. Y sacamos de acá una fruta. Muy de época. Muy perfecta. ¿Mandarina? Muy perfecta. ¿En serio? Sí, claro. Vitamina C, que eso pensaba el otro día, salimos todos corriendo atrás de los suplementos de vitamina C cuando las tenemos a disposición y cuando viene el alimento la vitamina C, se absorbe mucho mejor que de un suplemento. Ok. Entonces, comer una fruta a la mañana, recontra sí. ¿Estás con hambre, Hugo? Espere que la vamos a ir pelando. Tengo el último. ¿Estás con hambre? No, pero es para preparar el desayuno. Se prepara en vivo, Cosi. Se hace en vivo. Bien, bien. Y está buenísimo el yogur que nos aporta las proteínas, la fibra con las semillas, el omega que tiene en grasa, el omega es una grasa. Ajá. La fruta, que nos va a aportar un poco más de hidratos de carbono, muchas fibras. Pero ahora, Ale, te hago una consulta. Mezclar una mandarina con leche o con un lácteo, ¿no es peligroso para la panza y el resto de la mañana? La realidad... Claro. Es que estoy respondiendo en base a lo que han traído. Claro. Surprise. Claro, claro. Pues es una u otra. Sí, en realidad la fruta, desde lo ayurvédico, no se recomienda mezclarla con el yogur. Siempre es la fruta separada. Yo haría el yogur por un lado, con otras opciones, ¿sí? Y la mandarina con un panqueque de avena o con algo diferente al lácteo. Y tengo el ultimito, el más común, el ideal. Ya me lo imagino. No, 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 Pérez. Y el último, dos bizcochos. Me lo imaginé, la harina. Ok. Bien. No. Sí, sí, mucho mejor si mejoramos la calidad de las harinas. Consumimos mucha harina blanca refinada. Ok, pero ¿lo dejamos con este desayuno o lo volvemos a meter en la bolsa? No, déjalo, déjalo, no lo vamos a sacar. Vamos a darle todavía. Sí, claro. Aparte, yo soy muy partidaria de que todo lo que tenemos tiene que ir siendo parte y tenemos que ir modificándolo de a poco. Y si estoy acostumbrado a los bizcochos y comer dos bizcochos está súper bien. El problema sería una bolsa de bizcocho en el que picoteemos la bolsa entera y no haya fin. Pero si lo ponemos así, con la porción exacta, está bueno. Mejoraría la calidad de esa harina blanca, buscando panificados que sean con harinas integrales. Hoy tenemos mucha disponibilidad de otras harinas diferentes a la de trigo, que la de trigo tiene mucho gluten y es muy inflamatoria a nivel digestivo y a nivel de nuestro cerebro. Te hincha. Te inflama un montón. Ok. Vean, entonces reducir la cantidad del gluten siempre va a estar buenísimo. Entonces uno lo puede hacer con un pan de masa madre, si lo que quiero es un pan, o puedo irme con otras harinas como puede ser la harina de almendra, la harina de arroz. Las mezclas de harinas están buenísimas. Yo tengo una consulta porque es muy común, no sé si antes era tan particular y se daba tanto, el meterle huevo al desayuno. Está bueno. Está bueno. Está bueno porque tiene proteínas, tiene grasa, es un alimento muy completo, tiene todos los aminoácidos esenciales, que eso es fantástico. Lo que yo supervisaría es que no sea 6.30, 7 de la mañana un huevo. Bien, si tengo que desayunar muy temprano, no sería lo ideal en la estructura huevo, sino que esperar un rato, que ese es otro ajuste que hay que hacerle al desayuno. Como decíamos, era la comida más importante, ya no tanto. Hay que hacerlo, apenas me levanto, ya no tanto. Espero un rato a que se encienda mi digestión, que no es apenas abro los ojos, es un poquito más tarde. No es tener el desayuno al lado de la cama, no se hagan los románticos, no funciona. No lleven el desayuno. No, para que viene el día del padre y no estaba mala la idea. No estaba mala la idea, pero te hizo 9, 9.10. Ok. Bien, no a las 7. Y si vas a hacer actividad física, ¿desayunas antes o después? Después. ¿Después? Sí. Mirá vos. Yo voy por ahí también, no sé por qué, pero yo voy por ahí también. Es lo más aconsejable, porque aparte utilizamos grasas de reserva, estamos más disponibles con energía y después desayunar cuando vuelvo de la actividad física es la mejor rutina que podemos hacer. Por supuesto, puedo arrancar el día con un vaso de agua tibia, que es lo que yo recomiendo sumarle a este desayuno. Sí, tibia, o al tiempo, pero no fría. Y menos en esta época de otoño e invierno, que esté el clima frío, nuestro cuerpo necesita algo más calentito. Ok. Ale, te quiero hacer una consulta porque estaba viendo ahí todas las alternativas que trajimos para ver un desayuno saludable. La realidad, no sé, no es mi caso. Yo no tengo ni yogur, ni semillas, nada para desayunar. Sé que está mal, pero quiero saber qué tan mal está desayunar un mate y unos bizcochos. ¿Está muy mal eso o hay que tratar de modificar un poco ese desayuno que calculo que debe ser el habitual para mucha gente que sale rápido de casa? Sí, sí, sí. ¿Cómo puedo ser gentil para responder? Claro. Yo te dije que está mal. Pregunto si está muy mal. Sí, sí, sí. Está incompleto. Porque si yo consumo harina, solo bizcocho, es hidrato de carbono. Uno tiene que tratar de armar un esquema en todas las comidas donde haya hidrato, haya proteínas y haya grasas. ¿Bien? Entonces, un bizcocho es harina pura. Me eleva la glucemia, está todo mal, no me va a dar saciedad larga, el mate me hiperactiva mentalmente. Entonces, es como muy incompleto. Quizás si salgo corriendo, una mejor opción son frutos secos. Y ese bizcocho, si me encanta y no lo puedo dejar todavía, lo mezclo con un par de nueces. Las nueces tienen grasas y tienen proteínas. Entonces, el bizcocho me aporta el hidrato con esos frutos secos, que agarro puñado, lo que tenga, lo que pueda, exacto. Y lo conjugo con eso, entonces la respuesta glucémica de esa combinación va a ser mucho mejor que un bizcocho solo. Ok. O sea que el no tengo tiempo para desayunar bien es una excusa. Exactamente, porque, y aparte estamos diciendo, no es lo más importante, a veces el desayuno pensamos que es esto, ¿no? Es el mesón. Tiene que ser este bizco así, lleno de comida. Exacto, y puedo con una mandarina, unas nueces, está resuelto. Porque tengo, ahora cambié el hidrato de ese bizcocho por esa mandarina, que es mucho mejor, y le sumo los frutos secos, pasaste a primera, a la liga, a la mejor liga. Entonces, está aprobado este desayuno de la mañana del 4. Sí, 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 con esos ajustes que fuimos marcando, sí. Bueno, por último Ale, te pregunto, si tengo hambre después de desayunar eso, una persona que mide 1,98, pesa 100 kilos, yo digo, voy a tener hambre si desayuno eso, a las 11 de la mañana. Sí. ¿Cómo lo...? Ahí el huevo es una muy buena opción. Ok. Es más, ahí podés comer dos huevos, podés hacer los revueltos, le podés poner cúrcuma, le podés poner aceite de oliva, las grasas son muy importantes para la sensación de saciedad. Ok. Entonces, que no nos falten por ahí, en el comer sano, las grasas han ido como perdiéndose, y en realidad grasas, más bien aceites vegetales, son de muy buena calidad. Entonces, un aceite de oliva va, un aceite de chía, un aceite de... Del aceite que sea. El que tenga la gente en su casa, exactamente, me va a aportar esas calorías, esa energía que necesito recuperar. Y que vos empieces a desayunar más tarde, y no a las 8, sino que te esperes 9, 10 de la mañana, se acorta un poco el tiempo al almuerzo. Claro. Entonces, esa comida ya no tiene que ser tan gigante para ese tirón tan largo. Ok, perfecto. Agradecemos por el conocimiento y por desburrarnos un montón de cuestiones. Sí, 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 espero que sirva y que sea útil y que, nada, no sorprenda a todo el mundo así. Gracias por prenderte. A ustedes, gracias.